Hay un despelote bárbaro, decía en la apertura, ¿viste? Dijeron, primicia de último momento, se casa, acaba que escribe, gracias por avisar a si me compro una pilcha. Ah, no era verdad. No se termina de saber. O sea, pasó de ser un flaco con perfil bajo al tipo más mediático de la Argentina y no sabemos hacia dónde quiere ir. Me ganó, me ganó. Vos en el hospital, con el celular, no hubo drama, ¿no? ¿En qué sentido? No, porque cuando él no tuvo el problema después de estar internado con el celular. Mi celular, te digo la verdad, a veces lo miro, hago memoria y digo, estoy reconocible. Está virgen. Porque está tan sano, tan limpito. Mirá, lo puedo arrojar así, sin problema, antigo atrás a morderlo, ¿entendés? Pero bueno, uno va evolucionando o no. Está bien, eso es importante. Hay que ir mejorando. Mejorarse cada día, superarse, evolucionar. Mi mujer agarró mi mejor versión, tuvo suerte. Bueno, ahí está, por eso te casaste o no. Eso es lo importante, claro, claro. Ha practicado mucho usted. No tanto. Veamos qué pasa con Kavak, si se casa, si no se casa, si fue verdad, si fue mentira, si quiere bajar el perfil, si lo quiere levantar, si va a hacer política, si se va a dedicar a hacer bonsai, no sabemos bien o no. Política es un buen camino. Veamos entonces al amigo Kavak, le mando un saludo. Horacio Kavak se casa con Verónica, no se rían. Está todo tranquilo. Pongo un stop acá, chicos, porque me está desmintiendo Horacio Kavak, qué fuerte. Qué cruel, ¿no? Jugar con después de lo que pasó, ¿no? Quédense tranquilos. Él te desmintió, dijo que al final también él. La novela de Kavak, temporada 3. Casi como si estuviera escrita por Alberto Migré, la novela de Kavak es fantástica y no deja de tener nuevos capítulos. Esta temporada arranca con el rumor de casamiento con su expareja, ¿exnovia, exesposa, esposa, novia, pareja? Ah, mire. ¿Quién se casa? ¿Qué vas a caer? Con su mujer. A ver. Ah, ¿cómo con su? Bueno, con su nombre. Bueno, sí. Hace rato que está. Es Horacio Kavak. Horacio Kavak se casa con Verónica. No se rían. Yo lo pensé, pero pensé que estaban casados. Nunca vi que yo anuncié un casamiento y se rían. No puedo creer. Dale. No puedo creer. ¿Te lo confirmó ella? Estamos hablando en serio. ¡Te amo! ¡Te amo! Para ese punto, yo ya estaba saltando en una pata de la alegría. Se casaba el hermano Horacio. ¿Vamos a poder ir a cubrir el casamiento? ¿No se va a poder hablar? Ahí la cautelación. Pero de repente, un esperado mensaje interrumpió el aire de los ángeles del mediodía. Pongo un stop acá, chicos, porque me está desmintiendo Horacio Kavak. ¡Qué fuerte! ¡Uy! Acá dice Kavak que todo esto iba a ser una cámara oculta para Cuervo Tinelli. Me descubrieron. Dice Hernando el casamiento. ¡Ay, qué cruel, ¿no? Jugar con después de lo que pasó, ¿no? ¡Dale! ¡Qué cruel! La misma gente que dice que yo estaba atravesando una grave crisis, que me habían echado que estaba... Ahora dicen que estoy por casarme. Si te lo explica acá, bolude, que dijeron en LAM, me vuelvo loco. ¡Píntame la cocina! ¡Oblígate! ¡Loco, es muy difícil vivir así! Dejen de confundirme. ¿Quién dice la verdad, Kavak o Debrito? ¿Te desmintió? Dijo que al final no se va a casar con su mujer. Estoy acostumbrado a todas las desmentinas. Está muy bien. Si Kavak le admitió a la mujer, no puedo mentir a mí. Eso fue lo que ocurrió. Pero no se desesperen que esta semana Kavak decidió llevar tranquilidad a todo el mundo. Para tranquilizar a todo el mundo, está todo tranquilo. Vivo en mi casa hace mucho tiempo, con mi mujer, con mis hijos. Quédense tranquilos. Ay, Horacio, menos mal. Gracias por el aviso, la incertidumbre. No me dejó dormir estos días. Y ya que estamos en este tren de confesar asuntos personales, contate algo, dale. No, yo de mi vida privada no hablo. Porque nunca hablé de mi vida privada. Sí, dale, Kavak. No hablá de tu vida privada. Es como que venga Mirta Legrán y diga, yo no interrumpo. No solo que sí lo haces, sino que te fuiste a otro canal a contar todo porque te dieron un incentivo. ¿Renuncié a esta polémica o te echaron? Qué buena pregunta. Yo no renuncié. Vos no renuncié. Me echaron por no querer hablar de mi vida privada. Pero te fuiste a hablar de tu vida privada a otro lugar. Y según informó mi amiguísimo Marcelo Polino, Horacio planea más bar de denunciar a Gustavo Sofovich, productor de polémica en el bar, por haberlo echado. ¿Cuándo nos dará un respiro el novelón del señor Kavak? ¿Vos te acostaste conmigo? Yo no. Acá te ponía. ¿Vos te acostaste conmigo? ¿Querés que lo cuente? Por favor. ¿Vos te acostaste conmigo? Mi gana no me ha faltado.